...por TLT, la tele tuya, todo listo, 1300 metros, todos alineados, primera válida para el 5 y 6, listos, allá van los participantes, retrasa Sendero del Rey, queda bastante retirado en el último lugar, por la parte central Sunshine Waterloo en velocidad a tomar la punta, ataca Curiapo, se ubica segundo, ataca Agilei para el tercer puesto con el ejemplar número 4, Gran Poseidón que ataca a los punteros, mientras tanto en el quinto anda Split a la par de este corre, Irawo por el lado exterior está avanzando, el ejemplar express a 6 del primer lugar, después All For Me, más atrás está Chuchuseta con infalible en el penúltimo lugar, Guardián y lejos, Sendero del Rey en el último puesto, abren en 23 segundos, 24 centésimas, 23-1, Curiapo ataca a Sunshine Warrior, Curiapo por fuera, Sunshine Warrior por dentro, pasa Curiapo al primer puesto, mientras tanto Gran Poseidón anda a tres largos y se aproxima por la parte exterior de la pista, para el cuarto Agilei, para el quinto express, muy lejos con el número 7, el ejemplar Sprayde, giran la última curva, entran ya al derecho, Curiapo dominando la competencia, viene atacando Gran Poseidón por la parte interior de la pista, quedó en el tercer puesto el ejemplar Sunshine Warrior, Curiapo dominando por dos largos, insiste para el segundo puesto, Gran Poseidón adelante, Curiapo sorprendiendo en la carrera, Gran Poseidón para el segundo, Sunshine Warrior para el tercero, ganó el ocho, Curiapo por tres y medio. Segundo Gran Poseidón, tercero Sunshine Warrior, cuarto arriba Chuchuseta, quinto Agilei, después Express, más atrás Guardian Split, Iraguó, infalible penúltimo sendero del Rey y All For Me en el último puesto.